Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, un viernes más, una semana más, a las clases prácticas de SMAC a la Escuela Macrobiótica de Cataluña. Mi nombre es Daniel Mayor y como cada viernes te traigo platos maravillosos, riquísimos, basados en macrobiótica. Esta fantástica filosofía basada en antiguos conceptos orientales que te va a permitir tener una vida más saludable, una vida más feliz, una vida con montones de energía y una vida en la que se cumplan todos, absolutamente todos tus sueños. Hoy vamos a hacer unas chirivías caramelizadas. Voy a hablar de un poco de la chirivía. Mira, se me ha olvidado coger una chirivía entera, pero porque es una verdura que no es muy conocida en muchas partes y a lo mejor se le conoce con otros nombres. Los ingleses le llaman parsnip y en algunos lados la he oído como zanahoria amarilla. Es efectivamente, a ver, voy a mostrarlo. Es efectivamente, tiene el aspecto de una zanahoria, pero de color, tiene un color como amarillento y otra cosa importante es que el sabor no tiene nada que ver a la zanahoria. Es un sabor dulce, pero un sabor dulce muy intenso. Entonces, la chirivía es una verdura que se utiliza mucho para hacer caldo y yo siempre la he visto, por lo menos en la zona donde yo vivo, aquí en Cataluña y en Valencia, siempre se ha utilizado básicamente para hacer caldo y para dar un sabor más suave a los caldos. Porque tiene un sabor un puntito más y ese punto también dulce ayuda mucho. En Inglaterra, yo sé que se usa en Estados Unidos también. Ahí sí que la utilizan más para otro tipo de platos y a mí me gusta también usarla no solo en caldos porque tiene una versatilidad muy potente y sobre todo la chirivía, si la cocinas bien, puede parecer incluso patata. No es que yo no quiera usar patata, pero en determinados problemas de salud o cuando quieres, por ejemplo, que tu tripa no se hinche demasiado o no quieres comer nada demasiado feculento, es mejor quitar la patata y poner otras cosas. Y una de las opciones que puedes utilizar es esta maravillosa chirivía que te voy a mostrar. Ahí la tienes y la he cortado en cuadradito. La podéis cortar como queráis, la podéis cortar en rodajas para esta receta, pero yo te recomiendo que la cortes en trozos pequeños, pero que tenga como cierta textura, porque la idea de estas chirivías es que se van a quedar, pues eso, caramelizadas. Y entonces va a quedar un sabor dulce, súper rico, pero aparte, ya que estamos en otoño, por lo menos cuando estoy grabando este vídeo, quiero darle un toque también, siempre dulce, pero también un toque un poco picante. ¿Por qué? Porque en otoño estamos eliminando los excesos del verano y el sabor picante ayuda a movilizar todos esos excesos y expulsados. Hay muchas formas de hacerlo, cada forma japonesa, pero yo voy a utilizar una forma más española y es con ajito, ¿vale? Con ajos directamente. Ahora, vamos a aprender a usar los ajos para que no repitan y para que nos sienten perfecta. ¿Cómo vamos a proceder? Pues mira, te lo voy a contar, rápido. ¿Vale? Tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Tengo una olla, vamos ya, para que veáis bien cómo va esto. Tengo una olla y voy a calentarla bien para ir primero friéndolos. Mira, si quieres tener un sabor picante de buena calidad, yo, a ver, a mí me gusta mucho la macrobiótica, pero me gusta también mucho entender la alimentación de cada país. Aquí en España, sabéis que somos muy fans, puedo decirlo de alguna manera, del ajo, pero del ajo bien cocinado. Hay un error muy grande ahora con el tema del ajo porque no se sabe usar, básicamente. Si tú sabes usar bien el ajo, el ajo tiene el punto picante necesario para que luego no te dé problemas, ¿vale? Si no puedes usar ajo porque tienes intolerancias o lo que sea, busca otro picante que sea interesante para ti, mostaza, podría ser mostaza en polvo o algo, un poco de chili también podría. Voy a poner también un poco de pimentón, aprica, que se suele llamar, pimentón, pero en este caso dulce. Podrías usar también pimentón picante o pimentón ahumado o pimentón del ajo. Cuando ya tengo esto calentito, voy a añadir aceite. Como quiero que quede caramelizado, la cantidad de aceite no es que sea un montón, pero no va a ser poquito, va a ser una cantidad interesante. Y voy a ir añadiendo los ajos. Los ajos, como hacemos también aquí en España, cogemos el diente de ajo, lo partes por en medio, y de esta manera se puede cocinar mejor y también aportará ese punto. Entonces vamos a sofreírlos nada, un poquito, vamos a esperar un ratito, y conforme se están sofriendo, añadiremos también la chirivía. Ya habéis visto cómo está hecha. La chirivía la vamos a saltear un poquito, sobre todo que coja, porque para que esto quede bien caramelizado, tenemos que darle por fuera una cocción bastante fuerte. Entonces estaré un rato salteando, y luego lo que haré es bajar el fuego, dependiendo, no sé qué cantidad de chirivía he hecho hoy y la olla, si veis que hay muy poco aca, voy a bajar aquí un poquito un poco porque está muy fuerte, que se vayan sofriendo los ajitos, porque esto le va a dar también sabor al aceite, para cuando añada la chirivía, perdonad. Si veo que la cantidad de chirivía es inferior a llenar en la olla, voy a tener que añadir un poquito de agua, porque la idea es que la chirivía se quede muy cocinada, entera, pero prácticamente no se tiene que deshacer, pero tiene que quedar por fuera como tostada y por dentro con un sabor súper cremoso, ¿vale? Y entre eso y el sabor picante va a ser fantastico. Va, esto ya, ¿veis? Ya va teniendo el aspecto, los ajitos. Algo que a mí me enseñaron con el tema del pimentón, es que el pimentón hay que freírlo un poco para que tenga bastante sabor. Lo que pasa es que si yo lo he hecho ahora, se me puede quemar. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso, estos ajos ya están. Ya están. Bien. Los podrías sacar si quieres, pero yo lo que quiero también es que el ajo se cocine un poco y suelte picando. Voy a añadir ahora la chirivía. Voy a añadir una buena pizca de sal, porque la chirivía es bastante rúbita. Y ahora sí, voy a añadir también una buena cantidad de pimentón dulce. Será como una cucharada, porque... Y ahora sí, voy moviendo. De esta manera el pimentón no se nos va a quemar. Y voy a subir el fuego. El fuego tiene que estar no súper fuerte, pero tampoco flojo. Claro, al añadir verdura, pues se nos ha enfriado un poco todo. Entonces subo el fuego. Y mirad qué rico se está quedando. Va a parecer como si fueran unas patatas. Y este plato lo puedes poner como un acompañamiento de cualquier plato que utilices para tu pimentón. O, por ejemplo, también podría ser como algo para poner en el medio y que la gente vaya picando. Y le vamos dando hasta que veamos qué se va haciendo. Luego también, yo por lo que estoy viendo, pues hay poca verdura para lo grande que es la olla. Entonces lo que voy a hacer es, cuando vea que ya está bastante bien, le voy a poner un poquito de agua. Tengo tapas, ahora luego buscaré una tapa. Voy moviendo. Y también a mí lo que me gusta mucho para hacer esta caramelización, llamémoslo así, es, aun con el fuego fuerte, muevo un poco, paro, que se vaya haciendo bien, que se vaya cogiendo, y luego muevo otro poco y paro. Lo voy a hacer como unas 10 veces o así, ¿vale? Y luego tapar. Y esto se seguirá cocinando unos 10 minutos hasta que veas que la verdura, que la chirivía en este caso, ya está blando, ¿vale? Pues, bueno, con la magia de este directo, voy a hacer que esto se cocine mucho más rápido en 1, 2 y 3. Y ahora, ¿veis? Bueno, ha aparecido esta tapa y ha pasado ya un ratito y tenemos ya estas chirivías súper caramelizadas y fantásticas. Yo en este punto a veces lo que hago es añadir un puntito, solo un puntito, porque ya está bastante cocinado, un puntito más de pimentón. Y aquí con el calor se acabe de cocinar todo. Y voy a emplatarlo para que lo veas. Quedan unas chirivías caramelizadas súper ricas, que ya te digo, puedes usar como plato de verdura. Esto lo podrías acompañar con un poco de legumbre, de tofu, de tempeh, como quieras, ¿vale? A ver, mira. Mira qué rico queda, con un sabor fantástico. Súper, perdón, ahí. Súper bueno. Pues nada, espero que disfrutes de este plato. Espero que te encante. Pruébalo. Yo en este punto también, si ves que, tiene que quedar un puntito dulce. Pero si quieres que quede un punto salado, puedes echar unas gotitas de salsa de soja y le da todavía un toque más agradable. Bueno, pues nada, aquí tienes otro plato más para añadir a tu lista de recetas saludables que, como cada semana, te traigo aquí en Smaka. Si quieres más recetas como esta, estamos todavía haciendo un reto que se llama Objetivo Vientre Plano. Mira aquí abajo, en la descripción, pincha en leer más y verás un enlace. Todavía te puedes apuntar y hacer algún día de este reto que te va a ayudar a muchísimas cosas. Venga, un abrazo.